Amigos, creo que no hay palabras para describir este increíble paisaje. Me encuentro en las pozas de Sosocolco, un paraíso en el estado de Veracruz. Y hoy los invito a hacer un recorrido por toda esta zona. Acompáñenme en esta aventura. Sosocolco es un pueblo mágico que pertenece al estado de Veracruz. Es un rincón que nace entre pozas y ríos que emergen de las montañas de la Sierra Madre Oriental. Donde aún se conservan profundas raíces de la cultura prehispánica. La identidad del pueblo aparece en su plaza con tradicionales danzas, artesanías de madera y vestimenta totonaca. El pueblo es lindo y tiene su encanto para recorrerlo caminando. Y así encontrarte con sus colores, sabores y gente cálida. Otra razón para visitar Sosocolco es por su festival de globos de Cantoya que se celebra cada año a principios de noviembre. Es un evento de concursos y exhibiciones donde los participantes vuelan majestuosos globos con formas y tamaños impresionantes. Estos globos están fabricados de forma artesanal con papel china. Simplemente son espectaculares. En este video nos vamos a enfocar en una aventura ecoturística que se puede realizar muy cerca del pueblo. Vamos a explorar su hermoso río de aguas cristalinas. Amigos, muy buenos días. Ya me encuentro aquí en el centro de Sosocolco. Vamos a empezar la ruta hacia las cascadas o hacia las pozas que hay aquí. Pero primero pues hay que desayunar, hay que agarrar energía. Me acabo de comprar un cafecito y un pancito en 12 pesos. Les cuento que en general la comida pues sí es económica aquí. No se preocupen por comida, les va a salir barato. Si ustedes traen coche y se quieren acercar a las pozas lo mayor posible, sí lo pueden hacer. Hay un hotel que se llama Cabañas El Papán Real. Así ubíquenlo en el mapa. Y digamos que esas cabañas están luego a pie de la bajada para llegar a las pozas o cascadas. La otra es que caminen. Perdón, de aquí del centro de Sosocolco hacia las pozas son como 20 o 25 minutos. De ida es pura bajada, pero de regreso va a ser pura subida. Y si no traen coche y no quieren caminar pues pueden agarrar un taxi y ese taxi ya los deja en la entrada. Oigan, ese tamalito que ven aquí es de Chicozontle. Que es una especie de chilito que preparan aquí. Que le ponen algunos chiles, creo que le ponen cilantro y no sé qué ingredientes. Es como típico de aquí. Este me costó 10 pesos y vamos a probarlo, a ver qué tal. Aprovechito. Sí está bueno, sí se los recomiendo. Lo sabe como un tamal rojo de allá, pero pues al estilo oaxaqueño como lo conocemos. Y sí está rico. Entonces voy a terminar de desayunar y nos vemos ahí en las pozas. Estamos listos para la aventura. Y quiero recomendarles que lleven ropa adecuada para poder nadar y al mismo tiempo se puedan cubrir del sol. Ya que hace mucho calor y no es broma, lo digo en serio. Yo fui en noviembre y me estaba asando. Procuren llevar zapatos con suela antiderrapante, ya que las piedras están muy resbalosas. También lleven agua y alguna botana. Si llegan a ir entre semana no van a encontrar a ningún vendedor. Pero si van en fin de semana sí hay un señor que vende aguas, chelas, elotes y tamales. Oigan, pues este ya es el inicio del sendero que nos va a llevar hacia las pozas. Hay que bajar por todo esto. Aproximadamente son unos 10 o 15 minutos caminando según tu paso. Pero bueno, es la única forma que tenemos para llegar a las pozas. Sí o sí hay que entrar por aquí. Entonces pues vamos a darle. Vean esta parte del sendero, está espectacular. Son como unos campitos aquí muy bonitos. No hay pierde. Aquí hay algunas marcas por el sendero, miren. Así como está. Y pues únicamente es seguir el sendero, no hay pierde. Vaquita, 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 vaquita. Y también nos vamos a encontrar con algunas vaquitas. Porque aquí vienen a comer, como esa que está allá. Miren, qué bonita. Seguimos, seguimos, seguimos. Vámonos, vámonos. Miren, aquí cayó un globo. Aquí está, miren. Este era un globo de Cantoya que aventaron. Y hasta acá vino a caer. Este video como tal únicamente está dedicado a las pozas. Pero también tengo un video para el festival de globos de aquí en Sosocolco. Que está espectacular. Por si no lo han visto, terminando este vayan a verlo. Al final les dejo el cuadrito para que lo sigan. Está de verdad, wow. Oigan, pues tengo que decirles algo. Como tal, este lugar no cuenta con infraestructura turística. Es decir, que no esperen que aquí haya como muchos señalamientos. De cabaña, zona para acampar. Ni siquiera cobran el acceso. Entonces, como tal, es un lugar natural. En el cual puedes venir a disfrutar del río. Con el compromiso de que lo cuides. De que no dejes basura, obviamente. Y de que lo hagas con cuidado. Porque las piedras están resbalosas. Y hay algunas zonas. O algunas pozas, por así decirlo. Algunas partes donde sí está profundo. Entonces, todo esto es como bajo tu responsabilidad. Pues ya llegamos aquí. A esta parte del sendero. Donde está este letrero, amigos. Miren, aquí los voy a llevar un poquito. Del lado izquierdo. Está una poza que es la Cascada del Diablo. Y de este lado por acá también podemos bajar. Y es donde hay otras pozas. Entonces, primero vamos a darle de este lado. Y ahorita nos seguimos de este lado, ¿vale? Estamos a punto de llegar a la primer poza. Y oí a la Cascada del Diablo. Chequen. Está por allá. Esta cascada es un oasis escondido. Es inevitable disfrutarla. Se encuentra rodeada de paredes de piedra. Y mucha vegetación que generan un ambiente muy hermoso. Parece ser un paisaje de película. Meterse a la poza es inevitable. Con el calor que hace en la región. Y sí, les cuento que el agua está un poco fría. Pero créanme que con el calor que hace aquí, ni se siente. Esta cascada le llaman el Diablo. Ya que existen historias detrás de su belleza. Cuentan los nativos de la región. Que aquí se les ha parecido un ser dorado en repetidas ocasiones. Para ellos es este personaje. Lo han hallado justo en la caída de agua. También cuentan que hay gente que se ha ahogado aquí mismo. Por lo que se recomienda tomar precauciones. Amigos, por favor, contemplen la cascada El Diablo. Chequen esta poza. Está espectacular. El agua cristalina. Es un espacio muy, muy bonito. Y aquí es parte del recorrido de lo que pueden ustedes conocer aquí en las pozas de Sosocolco. Hay un señor que se llama Mateo. Que vive en la parte de aquí arriba. Lo acabo de conocer. Y ese señor les puede dar chance de acampar aquí junto a esta cascada. Muy, muy cerquita de esta cascada. Por si ustedes quieren disfrutar esto. Pues en una noche de camping lo pueden hacer. El señor Mateo también es guía. Les voy a dejar su teléfono en pantalla. Por si ustedes quieren venir y no tienen mucha experiencia. Y quieren venir con un guía para que sea completamente seguro. Pues lo pueden hacer con él. Estaba platicando el señor Mateo. Que él aquí ha tenido experiencias donde ha visto un ser todo dorado. Y él cuenta que es este personaje. Y muchas personas también se han ahogado. Porque ya en la parte de allá ya está muy hondo. Entonces hay que tener pues cuidado nada más a la hora de meterse estas pozas. Aquí está bajito. Pero conforme te vas metiendo. Pues está un poquito más hondo. Entonces pues hay que tener mucho respeto también a la naturaleza amigos. Eso es de ley. Y bueno, ya no les hablo tanto. Sigan disfrutando las tomas de este increíble lugar. Seguimos explorando la zona. Como ya lo había mencionado. Este lugar no cuenta con nada de infraestructura turística. Por lo que hay que ir preparados para explorar y disfrutar de rincones completamente naturales. Por un momento este lugar te hace imaginar que es un parque temático. Por toda la decoración natural. Las plantas, los árboles y las hermosas vistas que encuentras. Lo mejor de esto es que no es un parque. Simplemente se trata de la naturaleza en todo su esplendor. Hay otra poza más grande. Y aquí es donde suele venir la gente del pueblo a nadar. Por lo regular vienen los fines de semana. Yo visité este lugar dos veces. La primera en sábado y había algo de gente. Así que volví el día lunes para disfrutar del paraíso sin tanta gente. Y así es como se veía. Simplemente me atrapó con su belleza y su tranquilidad. Lo que para nosotros es un gran atractivo que queremos visitar. Para la gente del pueblo es un lugar que frecuentan para divertirse y refrescarse. Por tal motivo como visitantes debemos cuidar el lugar en nuestra visita. Sin dañar el ecosistema y lo más importante no dejar rastros de basura. Bueno ya estamos llegando a una zona donde pues creo que muchas personas no llegan. Porque hay que seguir como el río. Y llegamos aquí como este pequeño cañón. Y pues hay que como digamos que estalar un poquito para llegar de este lado. La mayoría de gente está concentrada de aquel lado. Porque pues como que nada más se quedan en la entradita. Pero pues bueno yo ya tengo la costumbre de explorar los alrededores. Y vamos a ver qué más nos encontramos. Comencé a explorar un poco más la zona. Seguí el río para ver qué rincones me encontraba. Y la verdad es que me sorprendí bastante. Vean amigos ya llegamos a la siguiente posa. La verdad es que está cerquita. Yo pensé que iba a estar más lejos. Aquí tenemos pues un pequeño cañoncito. Una pequeña cascada. Y vean aquí prácticamente ya no hay nadie. Y eso que ahorita este clip lo estoy grabando en sábado. Y es cuando hay más gente allá abajo. Y vean nomás. Está muy resbaloso. Tuve que dejar los acuachús. Y me tuve que ponerlos, meterme así con los de senderismo. Porque está extremadamente resbaloso. Hay que tener mucho cuidado. Ya me caí una vez. ¿Qué más les puedo decir amigos? Vean nomás. ¿Qué les puedo decir? No hay palabras para esto. Está espectacular. Vean, vean. Disfrútenlo. Entre más caminaba, más me sorprendía el lugar. Había parajes bonitos. Y algunas pozas de distintos tamaños. En algunas me quedaba nadar un rato. Y en otras simplemente pasaba caminando. Era como un paraíso de la exploración. Y yo me sentía como en una película. Descubriendo esos bellos rincones. Honestamente, el agua está fría. Pero con el calor que hace, créanme que ni se siente. O sea, agradeces que te metas al agua realmente. Porque si te sales te da calor. Entonces te dan ganas de volverte a meter. Acá el río todavía sigue otro cachito. Vamos a ver. Bueno, vamos a explorar un poquillo más. A ver qué más nos encontramos. Oigan, este lugar parece que no tiene fin. Entre más caminas siguiendo el río, más lugares te empiezas a encontrar. Más spots. Y bueno, yo creo que hasta aquí ya llego. Es increíble llegar a esta parte de aquí arriba. Es un paraíso virgen, un paraíso natural. Chulada. Si ustedes llegan a venir, les encargo muchísimo, por favor. Que recojan su basura. Recójanla, por favor. Porque he encontrado basura. Y eso, la neta, es que no está chido. Para concluir con este video, les diré cómo pueden llegar a Sosocolco. En transporte público saliendo desde la Ciudad de México. Diríjanse al metro Indios Verdes y ahí busquen los autobuses de autotransportes Moreno ATM. Y esos van directo hacia Sosocolco. El costo del pasaje es de aproximadamente 220 pesos. Si van en su propio auto, tomen la autopista que va hacia las pirámides de Teotihuacán. Diríjanse en dirección hacia Tulancingo y sigan la autopista para llegar a Papantla. Una vez que estén en Papantla, tomen camino hacia Sosocolco. De este modo, encontrarán el camino en buenas condiciones. Si se quieren hospedar en hotel, en el centro de Sosocolco hay varias opciones. También hay un hotel que se llama Villas de Sosocolco y se encuentra en la entrada al pueblo. No es el más céntrico de todos, pero está chido. Ahí van a encontrar habitaciones, alberca y zona de acampar. El costo por acampar ahí es de 200 pesos por persona, pero con eso tendrán acceso a la alberca y regaderas. Además que acamparán en pastito. Me parece buena opción. Y si son más aventureros, pueden acampar directamente con el señor Mateo a un lado de las pozas. Amigos, pues aquí me despido de ustedes. Espero que les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Yo soy su amigo Iván y nos vemos en la siguiente aventura. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.